Yo te veo en perfectas condiciones, tú. Me le nota, durmió mucho y descansó. Gracias a Dios, gracias a Dios. Qué bueno, ¿eh? Sí, puesto para la movie. Qué bueno. Tú sabes que yo te presenté ahora, ahora mismo con Harry, diciendo que el tiempo dijo que hay un solo fuerte. Tú has demostrado en el tiempo que eres un artista consolidado, duro. Que no importa detalles, un aguacet, no importa. Este mercado te dijo, sí, ese es el que yo gozo y disfruto. Y yo te felicito como amigo tuyo que soy. Muchas gracias. Con mucho cariño. Muchas gracias. Me hace sentir muy bien tu felicitación y la palabra que has dicho. La realidad es que tal vez no fue mi interés ni lo que yo busqué, pero la cara de lo que es la música nacional dominicana, dígase merengue, ahora mismo está sobre mí y sobre mis espaldas. Y no es desde ahora. Y uno se maneja sin ego, pero la realidad es que hace falta nuestra música a nivel internacional. Que el merengue siga fluyendo y trascendiendo. Entonces, representante ahora mismo, yo creo que es el que le toca hacerlo a mí. Y déjame contarte, que te voy a felicitar también, porque Rosalía, hay un video viral. Rosalía es una de las cantantes más famosas ahora mismo a nivel mundial. Posteó una canción tuya y además, no obstante eso, para ella tú eres leyenda. O sea, estamos hablando que artistas de esa magnitud, para ellos, para todos, un farruco, un... Todos los artistas te miren con una admiración que, como dice Michael, no importa el aguacerito que pase, tú siempre vas a ser el representante, Omega. Gracias a Dios. Tú sabes que cuando tú eres bueno de corazón, Dios se encarga de proteger. Sí, sí, sí. La realidad es que todo el mundo ha visto un cambio, para no exagerar, y que dé un 110%. Por lo menos, vamos a ponerle un 40%. Un 30%, un 30%, un 30%. Yo he notado, yo he notado el cambio. Es un proceso, es un proceso que la gente tiene que revisarse. Yo pienso que justamente de eso le iba a hablar, Omega. La pandemia sirvió para eso, para reencontrarte contigo, con tu familia, con tu propio yo, ¿verdad? Exacto. Aprovechaste ese tiempo para eso. Mucha meditación, autorrevisarme, porque tú tienes que ver la cosa por ti mismo. Cuando tú entiendes que tienes un problema, es cuando tú empezaste a resolverlo. Entonces, yo me autorrevisé yo mismo, digo, cónchale, la hora está llegando tarde. Claro, claro. Te busca vaina en la calle, porque te deja llevar. Pero también dicen que la mujer tuya ha sido parte importante también, tu pareja. Sí, claro. No, ella es todo. Dicen por aquí atrás que ella te gobierna a ti. ¿Eh? Un doble voz. Sí, pero ella también ha sido parte. ¿Ha sido él algo? Que ella te gobierna. Ha sido parte en este cambio, ella. Ella ha sido el todo. Ella ha sido el todo. Te controla. Tú sabes que cuando tú quieres estar tranquilo, estar tranquilo. Y yo antes era un tipo, tú sabes que... Esa imagen tan chula que tienes, tan actualizada, tan a la vanguardia, con lo que el género está demandando ahora mismo. ¿Quién te asesora? Lo escogiste tú, porque está bacano, bacano. Siempre he sido yo. Siempre he sido yo que me va en el pelo, la ropa y todo, gracias a Dios. Yo tengo un amiguito que quiero mucho, que me distingue, que quiere mucho a Omega. Se llama Ariel Morillo. Y Ariel está en este momento en Brooklyn disfrutando de esta entrevista. Toda la gente. Te quiero, te quiero, amigo. Te quiero, Ariel Morillo, te quiero. ¡Celaco, te quiero! Omega, hablemos ahora, sabemos que tiene un nuevo manejo con nuestro amigo Carlos, un experto en esto de los artistas. Cuéntanos cómo llegan ustedes a un acuerdo, cómo te sientes con esto de que Carlos también sea parte de tu carrera. Tú sabes que parte de lo que ha pasado con mi carrera es que no hay un manejo, no había una organización. Y eso es algo que me ha hecho mucho daño, aparte de emocionalmente, pero económicamente. Todo el mundo, para nadie, es un secreto que nosotros no hemos burlado del dinero. Desgocha todo. Entonces, a sinceridad, este es un tiempo ya que yo tengo 40 años ya, yo tengo que hacer lo que voy a hacer ahora. Y Dios te ha dado otra oportunidad. Gracias a Dios. ¿Quieres más hijos? ¿Eh? ¿Quieres más hijos? Eh, sí, lo adopto. ¿Puede acabar de tener uno ahora? Tiene uno recientemente. ¿Cuántos son ya? ¿Diez? ¿Once? Ocho. Ocho. Vaquero dijo en una entrevista que viene uno en camino y que él quiere doce. Ay, Dios mío, pero es muy fuerte. No, no, no. Yo no dije eso. No, no, él dijo vaquero. Vaquero, vaquero. Que van ustedes ahí lo pidiendo. Viene uno en camino y él quiere doce. Ah, pues él va a ser los doce discípulos. Sí, sí, sí. Finalmente, finalmente, hermano. Qué bueno. La música que has hecho en esta... Háblame de la música, lo que has hecho en estos días de... Muchos temas muy duros. Muchos temas buenos. Muchos temas buenos. Muchos palos. Gracias a Dios. Estamos ready ya para la pelea. Tú sigues tocando esta noche para la euforia. La gente contigo ha sido una cosa impresionante. De lo poco que estás tocando ahora, en estos días de la pandemia. Así que la gente esta noche en la Venezuela en el... Bueno, ahora es a las seis, cinco. Ah, ¿le acuerdas a las cinco? A las seis. A las seis, a las seis. Sí, Omega está llegando temprano, así que la gente de la euforia. Rápidamente, vimos a Acon en el país. ¿Tienes buena relación todavía con él? Claro, nos manejamos todavía. Nos manejamos todavía. Omega, gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Música. Es lo que tú sabes, señor.